Con los campeones del Gregorio Urbano Gilbert, Alejandro Liriano y Adrisa Rodríguez, el toro amarillo. Alejandro, vienes de una lesión, problemas en la espalda, te perdiste un partido, hoy regresas y el barrio sigue ganando. Sí, gracias a Dios pudimos tener la victoria. Como tú dices, no solamente yo, sino los demás del equipo, el refuerzo tuvo problemas de lesiones, yo todavía no estoy al 100%. Por eso tuvimos un poco de alta y baja en el partido, pero gracias a Dios pudimos tener la victoria. Los dos nuevos jugadores importados, ¿cómo lo viste? Excelente, tú sabes, no pudo hacer más por el problema de la lesión que tuvo. Santos también tuvo un pequeño problema, empezó bien, pero desde que empezó la molestia ahí bajó un poco. Ya, ¿qué puedes decir? Este conjunto, luego de perder los dos primeros compromisos, comenzaron con dos refuerzos, llegaron dos más. Ahora hay dos más y el barrio sigue ganando. Primero, primeramente, déjame darte la gracia por la oportunidad. Saludito a mi madre y a otra fanaticada de Jove. Mira, eso viene a cumplimiento. Nosotros somos un equipo hecho de nativos, de buenos nativos, ¿tú me entiendes? Y mientras nosotros tengamos la química de los nativos y los que lleguen se adapten al juego de nosotros, yo creo que vamos a seguir teniendo buenos resultados. Una gran mutual, una barrera, la muralla china, diría yo, lo que es Alejo Rodríguez y Adrián Rodríguez debajo del palo. Sí, sí, mira, gracias a Dios nos está saliendo todo bien. Cuando no está ahí estoy yo, el coach lo sabe, nos ha estado dando más participación en el juego debajo de los potes. Y gracias a Dios que está ahí arriba, nos está saliendo la cosa bien. Jugaron sin Alejandro y ganaron. Jugaron sin Sabatel y ganaron. Bueno, tú sabes que, como te acabo de decir, llegamos buenas, buenas, buenas piezas claves de los nativos. Y gracias a Dios que el que viene de la banca está haciendo un buen trabajo. Aunque tuve un poquito de problemas en la posición número uno, ya que Franklin está un poquito lastimado. Pero con Dios delante vamos a seguir ganando partidos. Gracias al Toro Amarillo, Yao, Adrián Rodríguez y a Alejandro Ligiano que están con nosotros aquí en lo que pasó hoy. Seguimos.